Para que podamos hacerlo conforme a tu propósito, conforme al orden establecido, Señor mío. Nosotros simplemente hablamos, predicamos y enseñamos, pero tú eres el que da la enseñanza, el que da la predicación de tu palabra y tu espíritu es el que transforma la vida, Señor mío. Ayúdanos a someternos, Señor, en gozo, en paz y en alegría. Porque el sometimiento, Dios mío, que no trae paz, no trae gozo, no hay alegría, no es sometimiento. El sometimiento que tú quieres es aquel que promueve la paz, la unidad, el compañerismo, la economía, la dulce comunión de los santos. Poniéndote a ti número uno en todo lo que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También cuantos pueden alabar el nombre del Señor.